Y estamos ya con lo prometido, han pasado 50 minutos de las 11 de la mañana, esto es pantalla libre por la frecuencia 31 de la televisión digital abierta. Está con nosotros el doctor Federico Palacios, él es toco ginecólogo de la Dirección de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y como decíamos al comienzo de nuestro programa, estamos otra vez con el Espacio de Salud haciendo referencia en este caso a las medidas preventivas en torno a lo ginecológico. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, al respecto hay mucho para decir, lo más importante es que las mujeres tienen que saber que a partir de cierta edad, sobre todo cuando ya empiezan a tener su actividad sexual, sexual, sí. Depende mucho también de la edad, pero hay que empezar a controlarse. Lo más importante es el control, lo que significa que hay que ir al médico por lo menos una vez al año. Hay que tener un médico de cabecera. Y en esto se hace mucho hincapié en lo que es prevención. La prevención es llegar mucho antes de que exista o de que encontremos una enfermedad y si la encontramos es mucho más accesible los tratamientos. El diagnóstico permite abordar con tiempo. Claro, el diagnóstico precoz nos da una gran posibilidad de tratar muchas enfermedades, muchas enfermedades inclusive como el cáncer, que si bien tiene una connotación en la palabra muy fuerte y por ahí muy desagradable, pero hay cánceres que descubiertos bien temprano tienen curación inclusive. Entonces siempre hay que saber que hay que hacer el control. En lo que corresponde a la mujer específicamente los controles básicos son dos. Uno es el Papa Nicolau, que a partir de tener relaciones de actividad sexual ya se lo pueden empezar a hacer. Hay conceptos que dicen que a partir de los 21 años, pero bueno, esto se puede charlar mucho con el médico. Pero al Papa Nicolau hay que hacerlo todos los años. O, salvo en algunos casos especiales, por ahí dos veces al año, de acuerdo a cada criterio médico y con el paciente. Los otros estudios que hay que hacer en la mujer, que son muy importantes, es el examen de mamas. Entonces, el examen de mamas comienza en la casa con el autoexamen de mamas, que la mujer cada vez que tiene una oportunidad de estar frente al espejo, se baña, es a conocer su cuerpo y al conocer su cuerpo va a saber en qué momento también acudir más rápido o más tempranamente al control con el médico. Si hay algo que, en el tacto digamos, hay algo que uno palpa que no ha sido habitual en ese caso. Algo que no sea, al ya conocerse, si ella ve algo que no es habitual, eso tiene que llamar la atención. Un nodulito, una dureza, un color diferente. Piel, bueno, se habla de la piel de naranja o personas que se retraen, dolores importantes, nódulos, como decimos. Todo eso hay que hacer cuando, eso no significa que es cáncer ni que es una enfermedad, pero eso ahí tiene que llamar la atención para hacer un buen control. El médico verá en ese caso, aparte de hacer un examen manual, qué estudios de menor a mayor se van haciendo, como ecografía, mamografía y algunos otros estudios más específicos, de acuerdo también a la edad que tenga la paciente. Para que la paciente que llega a consulta tenga un buen resultado, que haya un buen diagnóstico, ¿qué tiene que hacer previamente? ¿Cómo se cuida la mujer a sí misma para prevenir estos cánceres? Bueno, por ejemplo, para ser más específico, lo que es Papa Nicolau, lo que se hace previamente al estudio no es muy difícil. Previamente tiene que no tener relaciones dos días previos al estudio, que hayan pasado unos cinco a siete días posterior a la menstruación, no usar ningún tipo de perfumes íntimos ni protectores con perfume. Y bueno, también se desalienta el uso de bidet por lo menos el mismo día o el día previo. Son cosas muy básicas y mínimas para ir a hacer un control. No hay necesidad de hacer ningún otro cuidado más que ese para hacer el estudio. Después, obviamente, el médico le dirá en cada caso qué otras cosas uno puede hacer en la vida diaria para cuidarse. Lo que por ahí se hace hincapié, sobre todo, si nos venimos al área más del grupo etario que tenemos acá en la universidad, es sí de cuidarse, usar preservativo, por ejemplo, como para prevenir enfermedades como el HPV, entre otras enfermedades infecciosas. Que eso sí es un hincapié y una prevención que hay que hacer en todas las mujeres y en los hombres también, obviamente. Pero acá específicamente hablando de las mujeres. ¿Qué otras cuestiones hay que tener en cuenta? Por ejemplo, el caso de la alimentación, la actividad física, ¿cómo inciden para prevenir? Bueno, por ejemplo, esos dos casos puntuales que me está diciendo tienen que ver mucho más, por ejemplo, en la salud en general. Y cuando ya la mujer pasa a otra etapa, en la etapa de la menopausia, lo que es la parte de actividad física y la parte de la dieta, tiene cierta incidencia negativa, si uno no lo hace, en aumentar la posibilidad de tener cáncer de mama. Dietas muy ricas en grasa, la obesidad. A la hora de actividad física hablamos de sobrepeso, obesidad. O sea, esto hace que los factores hormonales o de la estrógeno estén muy altos, o inclusive mujeres que tienen terapia de reemplazo hormonal sin ningún tipo de control médico, puede dar una posibilidad a que haya un cáncer de mama específicamente. No quiere decir que lo van a tener, pero genera un beneficio si uno lo hace bien a la salud en general, no solamente para los cánceres, sino también para los riesgos cardiovasculares y, bueno, en sí, la salud. Bien. Federico, muchísimas gracias por este aporte. En lo sucesivo vamos a estar, vamos a tener continuidad con los micros de salud y, bueno, en algún momento nos vamos a volver a encontrar para hablar temas puntuales de la ginecología. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.